Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Si piensas venir a Dinamarca y conseguir empleo, como seguramente muchos otros que piensan venir a este lugar, has llegado al canal correcto. Y acá estaremos compartiendo algunos lugares donde puedes buscar trabajo, además de algunos tips. Porque aquí te traigo toda la información completa que tú puedes necesitar. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog, y de una vez, iniciemos un nuevo video. Sin mucho preámbulo, adentrémonos un poco en cómo es conseguir trabajo acá en Dinamarca. Ciertamente hay muchas páginas web donde tú puedes ir y buscar trabajo, es decir, sentarte desde tu computadora y buscar trabajo. Pero también es recomendable que te acerques a algún local si tú lo que estás buscando es un trabajo no profesional o un trabajo no calificado. Entregar currículos puerta a puerta es algo que nos va a servir siempre, estés aquí en Dinamarca o estés donde te encuentres. Un dato muy interesante es que puedes ir al Burger Service y en el Burger Service vas a poder imprimir los currículos de forma gratuita. Eso sí, no te aproveches tanto e imprime los necesarios, es decir, no es que vas a imprimir de forma ilimitada, sino imprime lo que de verdad necesitas para entregar en esos días. También puede ser que te tomes un cafecito gratis. De verdad son lugares muy buenos, son tremendas bibliotecas, tremendos lugares, muy bonitos y siempre hay uno en tu comunidad. Ya sea que vivas en Balbi, Norebrock o cualquier otro lugar de la ciudad de Copenhague. Claro que hay fuera de la ciudad de Copenhague, es decir, no es solo acá en la ciudad de Copenhague, sino también en otros lugares como Arus o como Dense o como cualquier otro. Según como yo lo veo y lo voy a relatar, según mi experiencia, yo creo que no hay tiempos malos ni buenos para conseguir trabajo. Sí es verdad que hay momentos, sí que hay un poco más de demanda que otra, pero no es como que va a ser tan difícil o tan holgado conseguir trabajo. Yo por lo menos en mi experiencia, llega acá tipo octubre aproximadamente. Sí, en octubre llegué. Y entonces yo conseguí trabajo y ya en noviembre ya estaba como ya recurrente en ese lugar, en ese trabajo. Y la verdad me fue fácil. Claro, importante acá y quiero hacer un inciso muy, muy especial. Y es que no se trata tanto de que, oh sí, para él fue fácil, seguramente para mí también. Se trata también de un tema de actitud. Como la actitud que tú tienes va a hacer que tú consigas trabajo o no. Porque si tú vas con una actitud pesimista, como que, ay, yo no sé qué, no vas a lograrlo. La cosa es actitud y también de enviar muchos currículos, ser persistente. En ser persistente se encuentra la clave para conseguir trabajo. Creo que es algo crucial. Ahora bien, si tú quieres tener mayor posibilidad para conseguir trabajo, mi recomendación es que vengas en el tiempo de verano o antes justo de comenzar verano. Ya que sí, ciertamente hay mayores ofertas en ese tiempo, ya que generalmente el comercio se mueve mucho más porque las personas empiezan a salir de sus casos. Entonces si tú vas a buscar en un restaurante o en otros lugares, vas a conseguir otro detalle muy importante. Vuelvo a explicar este tema porque lo hacen muy seguido y vienen a preguntar esto mismo. ¿Puedo llegar a Dinamarca y llegar como turista y cambiar mi visa para poder conseguir trabajo, aun cuando no tengo residencia europea o no tengo pasaporte europeo? No, no puedes llegar como turista y cambiar tu estatus legal. Eso no es válido. Si tú no tienes pasaporte europeo pero quieres conseguir trabajo acá en Dinamarca, yo tengo un video en este mismo canal donde te explico cómo hacerlo. Ahora, si tú tienes pasaporte europeo y no sabes cómo hacer los trámites, yo también tengo acá un video para que puedas entonces gestionar todo este tipo de trámites. Hay unas páginas que son muy importantes para que tú puedas conseguir trabajo acá en Dinamarca y en breve te las voy a mencionar. Pero antes no se te olvide de darle like, de comentar, de suscribirte, porque este video podría servirle a muchas otras personas que están buscando trabajo igual que tú o que están pensando en venir a Dinamarca. De una vez, manitos arriba y a suscribirse. Si ustedes han visto mis videos anteriores, se pueden dar cuenta que tiendo a ser muy específico y esta vez no va a ser la excepción, porque quiero detallar en cada caso cuáles son las mejores páginas para tú conseguir trabajo, si es que vienes de estudiante, si es que vienes por un trabajo no calificado o por un trabajo calificado. Así que de una vez, sin mucho más, vamos. Comencemos por las personas que vienen buscando un trabajo no calificado. Seguramente te preguntarás si el idioma es muy importante. Sí, es verdad que tienes que tener alguna noción mínima de inglés, pero igual si no lo tienes, conozco personas que incluso así han conseguido el trabajo. Pero claro, lo recomendable es que tengas un poquito de inglés. A ver, existen varias páginas que te voy a estar dejando acá en esta pantalla para que tú puedas entrar y puedas ver. También lo voy a dejar en la descripción para que tú puedas ver entonces qué páginas pueden servirte. Por lo menos estas tres que tengo acá van a servirte mucho, pero si no, también te dejaré otras para que las puedas ver. Porque obviamente yo estoy recopilando aquí la mayor cantidad de información para que en un solo video te lleves lo mejor. Hay muchas páginas para hacer currículos, pero yo te recomiendo en este caso Canva. Ahí puedes editar un currículo a modelo europeo, es decir, que es muy simple. Pero también está la página de Europass. En Europass vas a poderte conseguir algunos modelos que te van a ayudar mucho, pero en Canva vas a poderlo diseñar a tu medida. Algo que también voy a recomendar es que realices diversos currículos, es decir, no hagas uno solo genérico. Si tú quieres trabajar en la cocina, haz uno para la cocina. Si tú quieres trabajar en otra cosa que no sea la cocina, ya sea en limpiezas de hogar o en cualquier otra cosa, ya sea algo de mantenimiento o lo que sea, haz eso para eso en específico. A veces las personas que están reclutando pueden ser algo cuadradas. Y pueden como que si tú encajas directamente en ese perfil, es como que no eres la prioridad o no te toman tanto en cuenta. También está la opción en que en todo caso busquen los correos electrónicos de los lugares o establecimientos o tiendas en las cuales tú deseas trabajar o que tú has visto por internet y empieces a enviarles currículos a través de esos correos electrónicos. Eso puede servir y por lo menos es algo que a mí me sirvió. Al menos así yo logré conseguir trabajo. Otra opción es meterse en los grupos de WhatsApp o los grupos de Facebook. Ahí puedes conseguir en estos grupos que digan argentinos en Dinamarca, venezolanos en Dinamarca, latinos en Dinamarca, peruanos en Dinamarca. Todo lo que diga en Dinamarca, usted se mete ahí y usted dice yo llegué a Dinamarca, necesito conseguir empleo de tal cosa o necesito conseguir empleo, lo que salga. Y le van a aparecer personas que le van a recomendar mira, en tal lado se fue tal y están buscando a alguien de construcción. En tal lado se fue tal persona y están buscando tal cosa. Eso a mí por lo menos me pasó y yo conseguí dos entrevistas de esta manera. Es decir, y eso fue en menos de un mes. Es decir, de verdad así se consigue y eso que yo vine en la fecha que ya les dije. Hay personas que generalmente llegan y preguntan si pueden conseguir trabajo en Wall. Pero la verdad esta empresa de reparto similar a Uber Eats solo solicitan personas que ya tengan la Yellow Card. Y para eso ya digamos que debiste haber tenido un trabajo previo. Entonces este trabajo de repartidor si bien se gana bien no es como que el primer trabajo para iniciar ya que deberías estar legal de partida. También hay aplicaciones o páginas web a través de las cuales puedes conseguir trabajos tales como Chaver o Worker. Pero estas solo te van a servir para ciertas cosas en específico. Es decir, también para cuando estés legal. Así que yo te lo recomiendo porque tengo amigos que han trabajado ahí. El pago llega un poco tarde, un mes después o un tanto más. Pero si pagan. Es decir, totalmente recomendable. Publican en realidad por hora cuál es el precio. Y tú dices si aceptas o no. En el caso de profesionales vas a poder conseguir trabajo también en las páginas que mencioné anteriormente. Es decir, estas mismas. Pero también puedes conseguir en LinkedIn. LinkedIn sigue siendo una herramienta muy importante para todas las personas que tienen una carrera profesional. Y a través de este puedes conseguir también trabajo. Por último, digamos que vienes con una visa de estudio y entonces tienes solo 20 horas para trabajar a la semana. ¿Qué puedes hacer? Yo te voy a dejar estas páginas acá donde puedes conseguir trabajo como estudiante. Es decir, viviendo acá y consigues un trabajo de algo que te solventa mientras estás estudiando. Muchas personas lo hacen y la verdad viven muy bien mientras estudian. y con estas 20 horas digamos que logran rendir el dinero. Quiero dejar en claro que es importante poner entonces una pequeña foto en el currículo pero también es importante tener número danés. Puede pensar que usted diga Ah, esta es una pregunta un poco tonta. Pero no. Hay personas que en realidad lo dudan y creo que cualquier pregunta es válida. Así que si tienen alguna pregunta no se olviden de dejarlo acá en la cajita de comentarios. Y yo obviamente voy a estar ahí respondiendo. Generalmente yo respondo todo lo que me dicen. Así que cualquier duda, ahí abajo. También no se olviden de darle like, de comentar y de suscribirse. Porque por ahora esto es todo. Espero que de verdad este video les haya servido y les haya ayudado. Pero un montón. De mi parte siempre es un gusto ayudarles y es un gusto darles toda esta información. Si yo tengo algo más que comentarles o algo más que decirles será en un próximo video. Chau chau, nos vemos.